El caballo de las arenas doradas. En el desierto, donde la arena se extiende hasta donde alcanza la vista, había un caballo mágico cuyo pelaje brillaba con un resplandor dorado bajo la luz del sol. Nadie sabía de dónde había venido el caballo, pero los niños del pueblo lo amaban y lo llamaban el caballo de las arenas doradas. Un día, un grupo de niños decidió seguir al caballo para descubrir su secreto. Después de horas de perseguirlo, el caballo finalmente se detuvo en un oasis, donde los niños encontraron un mapa que mostraba la ubicación de un tesoro escondido. Pero cuando los niños intentaron tomar el mapa, descubrieron que estaba protegido por un grupo de serpientes gigantes. El caballo de las arenas doradas intervino, usando su magia para convertirse en un escudo para los niños mientras luchaban contra las serpientes. Cuando finalmente encontraron el tesoro, descubrieron que estaba lleno de dulces y juguetes para compartir con todo el pueblo. A partir de ese día en adelante, el caballo de las arenas doradas se convirtió en el protector del pueblo y los niños siempre recordarían su emocionante aventura en el desierto.